Buenos días, mi querida banda de Atomix. Estamos un año más en el E3. En este evento importantísimo en los Estados Unidos nos encontramos en el LA Convention Center. Yo soy Daniel Mastretta y me acompaña Felipe Sotelo en la cámara. Estamos aquí para ver todo lo que nos ofrecen las compañías y para ver qué hay aquí, qué hay de nuevo, qué ha pasado desde el año pasado en esta industria que es tan variada. Vamos a dar de primero una vuelta. A mí me encanta este recibidor porque es la puerta al evento. Desde que llegamos y vimos esa madre, Sunset Overdrive. El año pasado teníamos acá el robot de Titanfall y fue como entrar por la puerta y decir, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Algo de ese tamaño, de esa magnitud y volteas para arriba y tienes este float. Acompáñenme y vamos a entrar, ¿no? ¿Qué te parece, Felipe? Como pueden ver, tenemos siempre como los dioramas más importantes del show. Los ponen siempre en la entrada. Ahora tenemos Destiny, que es una de las joyas de la corona del E3 de este año. Y ahora sí, vamos subiendo a lo que es el E3, a las puertas de acceso a las que solamente ustedes y yo vamos a poder acceder, bueno, ustedes y yo y el resto de la gente que tiene uno de estos. Muy bien, como pueden ver, estamos entrando al hall donde se encuentran los third party. Tenemos atrás de mí el showroom de EA y vamos a estar viendo qué nos ofrecen, ¿no? Vamos primero a ver todo lo que ofrecen las compañías, después para dejar al final los tres cerezas del pastel que son Nintendo, PlayStation y Xbox. Vamos a acercarnos al boot de EA y ver qué nos presentan. A mí me causa de primera impresión el E3 de este año de ver cómo todas las compañías de E3 haber tirado la casa por la ventana. Este año más bien están conservadores en sus diseños y en las maneras de las cosas que están presentando, pero EA tiene este showroom que está como rodeado perimetralmente de Battlefield Park Line y EA Sports que como ya hemos hablado en varios de los Atomix Live es ahorita lo que le da lana a EA y lo que los mantiene comiendo, entonces tienen que darle mucha importancia. La historia de Dragon Age Inquisition, que debe de ser uno de los juegos que a mí más me llama la atención, pero es difícil de verlo ya que lo tienen como muy exclusivo y a puerta cerrada. Es como un centro comercial, no lo veo con la magnitud del año pasado. Ahorita que veamos la parte de EVOLV y ustedes van a ver a lo que me refiero. Hay que tener como mucho ojo en las compañías, qué es lo que ellas están queriendo presentar, porque el E3 hay que recordar que es la cara con la que estas compañías voltean a ver a la industria y dicen aquí estoy y esto es lo que estoy haciendo. Esta es una parte bien chingona, mira nada más. Para los que nos apantallamos con cosas muy fáciles, esto está increíble. Así es cuando se enojan con los brasileños, se pone así. EVOLV, este juego que habrá que probar y realmente saber de qué se trata. Pero si te clavas a ver allá arriba, podemos ver un poquito del gameplay del monstruo. Justamente hablábamos el otro día de cómo se sentirá manejar una de estas criaturas, si será una criatura pesada, si será una criatura fácil o difícil de manejar. Habrá que ver, pero por lo menos sabemos que tiene que ser una figura súper poderosa para poder pelear contra cuatro jugadores. A fin de cuentas tenemos que saber que E3 es un show en el que toda esta gente está midiendo contra los demás. Y tenemos que entender que la manera en la que ellos venden su imagen es casi tan importante como los juegos que ponen, lamentablemente. Porque después, este año y el que sigue, somos nosotros los que tenemos que sacar nuestra carterita y darles todo nuestro dinero. Estos dos, quién sabe de qué andan haciendo, andan gritoneando ahí con... Perdón, no hablamos inglés, no hablamos inglés. No me da miedo, no me da miedo su martillo. No puedo comunicarme contigo, lo siento. No puedo comunicarme con él. Porque no habla. Porque no habla. Creo que habla español tampoco. Debería. Debería. Está bien. Pues muchas gracias. Tampoco me puedo comunicar muy bien con las mujeres, como ustedes pueden saber. Acá tenemos el showroom de Konami, con gente haciendo fila para una cosa de fútbol, pero... Pero no, pero no, no hay foto. Aquí no nos dan permiso. Porque son, todos, en este show, son unos recalcitrantes y no... Son, no fotos, no puedes grabar, le estás robando el alma, su pinche juego de fútbol ese. ¿Quién le importa su juego de fútbol? Ni a Claudio creo que le importe UEFA, güey. Decía ayer que es como el stand más triste, una vaquita ahí sola, de Harvest Moon. A mí sí me da mucha ternura ver el nombre de Natsume, güey. Yo veo a Natsume y me acuerdo como de una cantidad de juegos valiosísimos que estén ya lanzados al otro lado del show, en la esquina, con su triste vaquita. Vamos para acá. Ah, este está lindo, el stand de Ubisoft. Por ahí también en la página de Atomis pueden ustedes ver una visita a este showroom. Pero por el momento vamos a ver si podemos grabarnos al centro. Ubisoft este año tiene un stand mucho más abierto. El año pasado tenían como un caparazón cubierto y como un cilindro y nosotros estábamos como en medio, tenías que entrar por unas puertas grandes y ahora como que abrieron todo y dejaron estas como cuatro o cinco pilares. Por aquí tenemos Far Cry 4, un juego que a mí particularmente me tiene como súper emocionado. Desde Far Cry 3 ya estaba yo muy caliente por estas narrativas y estos villanos como ligeramente zafados del cerebro y el nuevo villano pareciera ser exactamente una secuela espiritual de Bas Montenegro. Entonces tenemos a toda esta gente jugando Far Cry 4, ya en este nuevo setting oriental con los campos de arroz que es como va a ser como un respiro de esas junglas de Far Cry 3. Tenemos acá The Division, que es un juego que se desarrolla en la ciudad de Nueva York y que también tiene unos niveles de producciones fantásticos. A ver si podemos ver a alguien utilizando este carrito idiota. Es que hace rato había... Ah, lo tienen apagado. ¡Mira, ya hay uno! Tenemos aquí a alguien en el carrito idiota. Se ven bien contentos. Ahora está muy de moda eso de ponerles tres teles y darles como visión panorámica. Pienes a ver qué chingados anda diciendo. Vamos para Capcom o trolleamos a Disney, trolleamos a Disney ahí. No, no voy a trollear a Disney, sí está muy feosa esta. Tenemos Toro Beach. No sé ni qué hacen, nada ves que escucho ese nombre. ¿Qué venden esto? Unos audífonos gigantes. Capaz que venden audífonos gigantes. No te rías Felipe. Aquí tenemos el impresionante booth de Activision en el que no hay nada. Solamente la palabra Activision. Y desde que nos dimos la vuelta el otro día no hemos visto nada pasar en esa pantalla. Aparte estoy seguro que tenían este mismo stand del año pasado con esta misma configuración. Ni siquiera fueron para hacer algo nuevo, nada más fue lo mismo. Mal porque son los que están presentando Destiny. Bethesda. Con su Evil Within. Por ahí están presentando algo de The Elder Scrolls Online. A ver si nos dejan meternos a ver el cerebro que está aquí atrás. Cerebro gigante. Evil. Porque los cerebros son evil. ¿Lo puedo tocar? No sé yo ni vengo a ver el juego, vengo a ver las esculturas. Elder Scrolls Online que la gente se ve muy emocionada. Ahí detrás como de esas cortinas. Uy, a ver si podemos ver algo de Batman. Una chica tropical. Siendo agradada por muchas cámaras. Este lado tenemos el Batimovil. A huevo el Batimovil. Hace rato estaba echando humo. Si esta verga en el Batimovil. Sobre todo esta verga en el juego. En el juego de Batman como que te trepa, te convierte en otra madre. Sí le topas esto en la calle y no le echas lámina. Ahí tenemos esto. De verdad manquillados. Estoy yo. Creo que ya de este lado. Capcom ya no está presentando nada nuevo. Eso sí, de repente te topas unas joyas en este pinche show. Esta figurita del robot de Triton con el compadre trepándose. El hombre está bien. Acá los countdowns que eso siempre ya se la pasan poniendo los countdowns de todo. Ya, si van a presentar lo voy a presentar. Ya sé que chingados están contando. Por acá tenemos Square Enix. Tiene un stand modesto aquí con... Ya para que lo que esté en pantalla todo el día sea Theatrhythm o como se pronuncie eso. Es porque a este show vinieron sin nada nuevo. Por lo menos un teasercito de Tomb Raider, ¿no? No estaría mal si lo van a... Ah, espérate. Court Murdered. Este juego ya salió. Creo que ya lo pueden bajar en Steam y lo pueden comprar. Y le tengo un poquito de ganas. Es este en el que eres como un detectivo fantasma al que mataron y estás como descubriendo tu propio asesinato. Pero te digo, Square Enix lo único que trae es juegos que ya sacó. Pero ¿sabe que está bien lindo? Esas figuras de allá. Tenemos a Yuna y a Tidus. Yo siempre le decía a Tidus, pero después en Kingdom Hearts nos confirmaron que era Tidus. Por alguna razón. Con el vestido remilgado de Final Fantasy X. Porque ya en XII se destrampó. Nomás se le fue el novio y se puso... Mira los Chocodos. Mírense al Món. Mírense cada cuatro. Acá está Snake. Haciendo lo que Snake mejor hace. Posar sus abdominales. Pero este güey se va a volver malo. Un Batman ponchado. Vamos al otro stand que es esencialmente donde está la carnita del show. Estamos aquí en lo que es... El E3. Esta es la entrada al segundo pabellón. Que es el pabellón que realmente si ya vieron la primera mitad del video. Realmente estaban esperando para ver esta segunda mitad. Pero como tenemos que cubrir todo. Entonces también cubrimos los de allá. Nos estamos entrando al segundo pabellón. Tenemos de este lado de acá atrás las computadoras Razer. Que... Muy recomendables. Tengo una. Funciona muy chingón para videojuegos y para... Edición de video y gráficos tridimensionales. Mira nada más. Nada más. De ver esos cuatro pilares. Mira nada más. Mario. Mario con cara de enojado. Que ahora ya está de moda que estén enojados. Link con cara de enojado. Samus con casco. Pero si viera su cara estaría enojada. Admito que ninguno de los showrooms de este año. Tiene la misma producción que había tenido el año pasado. El año pasado eran estos bioramas de Nintendo gigantescos. Te podías subir y tomarte una foto con los Karts y con Mario. Ahora... Nintendo sigue teniendo como su tianguis de juegos. Que es el lugar donde más fácil puedes jugar. Donde más te diviertes. Pero al mismo tiempo. No le metieron la misma lana que el año pasado. Super Smash Brothers. Para donde voltees. Smash, 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 smash. Vean nada más la cantidad de gente que hay. Absolutamente apabullante la cantidad de gente jugando. Primero que nada porque Nintendo está dando toda la oportunidad de jugar todos sus juegos. Y miren nada más. Controles de GameCube. Llevamos esperando años para que Nintendo reconozca. Que esta es la manera en la que se juega. Super Smash Brothers. Cuando Nintendo... Cuando Nintendo les muestra. Quien tiene de verdad el sartén por el mango en esta industria. Lo hace con una facilidad. Mario haciendo como... Un Punisher esta visco. No se pero vean las figuras de Amiibo. Están bien lindas. La textura del pelo de Donkey. El Pikachu inocente. Link enojado. Splatoon. El juego más divertido que se imaginen. No tienen ni idea de lo divertido que esta. Si le esta dando a algo en el piso un valor especial. O un este... Una característica un poquito diferente. Es Splatoon. Están presentando una nueva IP. Y presentando una nueva IP. Siempre requiere que va a ser un poquito más de ruido. Y de realmente demostrar que lo que estás tú... Presentándole al público es algo nuevo, innovador y divertido. Splatoon. No hay nada como treparse a este showroom. Y jugar contra esta bola de... Contra esta bola de competidores internacionales. Para... Partirles el queso. Vamos ahora... Para allá. Tenemos gente... Jugando bayoneta con sus... Con sus taconzotes. Uy... Josh is Wully World. Me tiene muy emocionado ese juego. No puedo creer lo bonito que está. Vamos a ver si encontramos una tele con Josh is Wully World. A la derecha Captain Toad. Mi querido Capitán. Capitán Comunidad. Esto es para ti. Ahí vemos a... Juan Emilio peleándose contra... Un dragón. Y ya... Este gringo ya me vio feo. Kirby... Josh is Wully World. Pokémon, Pokémon, Pokémon. La producción de los vigiles ya... Ayer... En la Comics Live... Uniserie hace... Me estaban diciendo que no. Que se veía exactamente igual. Ese juego tiene un Drop Shadow chafa. Y luego... Si te clavas a ver la... Si te clavas a ver abajo... Cómo están los... Ladrillos tienen como una... Una unión que no tenían antes. Hyrule, TNT, Warriors... No sé qué decir todavía. O es muy temprano... O no quiero insultar a Zelda. Es muy temprano para saber si este juego va a estar bien o no. Una última mirada al stand de Nintendo. Una de las cosas más importantes que ver. Los colores que utilizan... La cantidad de... Juegos para probar. Es impresionante. Creo que Nintendo lo hace muy bien. De nuevo... Tanto en su... Conferencia virtual... Como en... El... Stand que presentan en el piso. Vamos a ver PlayStation. Este año PlayStation... Ligeramente conservador en la manera en la que... Presentan el stand. Debo decir... Todas las marcas... Todas pecan de haber reciclado la mitad de las cosas que hicieron el año pasado. Nadie hizo stands nuevos. Prácticamente todo lo que ellos están usando... Fueron las mismas cosas que usaron la vez pasada... Pero las acomodaron. Tienen... Muchísimas teles. Muchísimos juegos. Tienen... Propuestas bien interesantes. Juegos nuevos. Cosas que no habíamos visto. Lamentablemente... Para el tiempo que dan las conferencias... No pueden estar dando todos los nombres de los juegos que hay. Y en piso... Es cuando te puedes acercar y ver todas las propuestas que tienen. Uy... El sombrero de Juan Emilio. Ven a ver, ven a ver ese señor. ¿De qué se disfrazó? Juan Emilio... Te queremos disfrazador. Verga. Hasta la objeta. La objeta combina la objeta. La objeta de la objeta. Verguísima. Este científico no es de Portal. Nunca hemos visto en Portal a alguien con... Un ojo azul en un cubo. Este está... Bien suave. El Playstation blanco. La limpieza. Para el que se sentía sucio comprando un... Xbox negro. Vean nada más. Maldito Playstation. Es muy lindo. El diseño... El diseño industrial del aparato... Luce muchísimo más en blanco. Es como... El centro del... Showroom de Playstation. Tiene una cantidad de metros cuadrados absurda. Little Big Planet 3, aquí a mi derecha. La mayoría de esta gente no pasa el nivel porque está bien raro el demo. Como que no saben qué hacer. Conchos, ¿qué es esto? No sé qué es esto. No sé qué es esto. No sé qué me está persiguiendo Felipe. No sé qué es esta cosa que me está persiguiendo. No tiene... No tiene forma. Felipe. ¿Dónde estás? Es muy fe esta cosa que me estaba persiguiendo. No sé qué es. Si... Metiendo mi pie en la silla de ruedas. Este es el binding de Isaac. El binding de Isaac, perros. Lo sé. No se puede grabar. Somos unos mamones de mierda. Ahora le llaman Devotion? Se llamaba PS Loves Indies. Ahora es Devotion porque ya nadie quiere que les llamen indies. Porque entonces ya son developers. Y todos son developers. Ya han sido indies toda la vida. Ya. Entonces en conclusión, una vez más... Es un elemento muy fascinante. Son las insignias de PlayStation. De nuevo, siento que le metieron menos lana este año. Me acuerdo que aquí había como... Un mamotreto gigante como con luces de colores. Y aventaba... Aventaba... Chingonería. Y otra vez... Como todos los años... Es que les encanta. Les encanta el pique. Les encanta el drama. PlayStation y Xbox. Viéndose a la cara. Y vamos a entrar al stand de Xbox. A ver qué nos presentan este año. Juego de carreras. Forza. Mi hermano estaría contento. Para mí todos se ven iguales. Y hacen exactamente lo mismo. El único juego de carreras que me gusta es Mario Kart. Ahora, ¿qué es ese... Ese exceso de verde? A todo mundo le echaron una luz verde en la cara y parecemos... Shrek o... Tufos verdes. Ponen un coche porque el juego no puede lucir lo suficiente como para que no pongan un coche. Tufos verdes. Aquí a mi izquierda tenemos a la... Tenemos el stand de los juegos de Kinect. Pero a mí lo que me parece cuando estamos en los shows es que... A la gente le parece muy ridículo ponerse aquí a brincar. Entonces ya ni se meten. Lleva como... Abandonado 10 minutos este. Nada más hablan como con gente pero no... La gente no juega porque está bien ridículo. Project Spark. Assassin's Creed aquí arriba. Kickbox. Un poquito retractándose de sus últimos dos años de sesiones muy extrañas en cuanto a su consola. Ahora sí pues... Vamos a presentarles juegos porque lo que les gusta son los juegos y los juegos son lo más importante. Entonces, esta es la propuesta de stand donde Xbox presenta todos estos juegos. Miren nada más. Mira, 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 mira. Le dimos best Xbox One game. A Sunset Overdrive. Si vamos a reírnos de nosotros mismos, este es uno de los juegos. Un juego que no se toma en serio, que se divierte muchísimo y que tiene esta cantidad de público. No toda la gente quiere jugar a Sunset Overdrive. Es que sí se ve bien lindo. Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition X Plus A. Minecraft, Killer Instinct, que a ver si no nos siguen vendiendo absolutamente todo. Cada movimiento. Te van a empezar a vender el botón. Si quieres usar el botón X, tienes que apagar. Este fue el stand de Xbox. Muy diferente al stand del año pasado. El stand del año pasado era 100% la consola. Le daban una importancia absoluta. Y ahora tienes una buena distribución de juegos y... Como todos los stands de este año. Modestón. Modestón, Modestón, Modestón. Pues mi querida banda de Atomics, de parte de todo el equipo, les agradezco muchísimo que hayan visto este video, que nos hayan acompañado en el recorrido de E3 2014. Allá atrás tenemos el centro de convenciones para despedirnos y esperando que el próximo año esté mejor. Super emocionante y nos sigamos viendo como siempre. Que pasen los carros de Call of Duty, mira nada más. No me gusta Call of Duty, pero de nuevo, todo aquí es Image Crafting. Todo es Image Crafting. Entonces, mi querida banda de Atomics, con esto me despido y les agradezco muchísimo por estar siempre ahí, siempre al tanto de lo que hacemos. Todo mi amor y mi cariño y nos vemos el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!